Exactamente, Carlos, porque lo que estamos viendo es que el principio de legalidad se lo pasa por el arco del triunfo, el imperio de la ley para ella no existe, que es la base de la democracia, y esto es muy importante, porque lo que la gente no ve es que se cree que no les toca, no, no. Empiezan por estas cosas y van a terminar tocando todos los aspectos de lo que es la legislación y las leyes, y lo que quieren es aplicar las leyes según les convenga. Por ejemplo, te quiero seguir preguntando sobre este tema, porque a más, a más, lo que ha dicho Ana Pardo de Vera, que dice en Televisión Española que Rafael Marcos, el marido de María Sevilla, es un auténtico pederasta. Viene, escúchala. ...se retroalimentan y cuando llevas a posturas extremas, por un lado, y lo vimos ayer, lo vimos ayer con la señora Montero con el tema del indulto a la señora Sevilla, diciendo que el gobierno lo que tiene que hacer prácticamente es indultar a todas las señoras que están raptando a sus hijos cuando hay una condena por abuso sexual del padre, pues a mí, ¿qué queréis que os diga? Pero en este caso, que tengas a esta señora que tuvo a su hijo secuestrado, que tuvo a su hijo encerrado, con las ventanas cerradas, y le digas que es que es lo que hay que hacer. Bueno, esto es alucinante, porque, claro, Irene Montero luego está apoyado por su brunete mediática, que esta señora, con todos los respetos hacia Ana Pardo, pero, lógicamente, decir que el padre del niño es un pedasta es una injuria y calumnia de juzgado de guardia, lógicamente, porque no ha sido condenado en ningún momento. ¿De dónde saca esta Ana Pardo, que es un pedasta el padre? Mira, yo he hablado con Rafa Marcos, le hemos entrevistado en Libertad Digital, es una persona que, efectivamente, ha sufrido seis denuncias falsas. A mí me confesó que no había continuado y no había intentado querellarse directamente por denuncia falsa contra María Sevilla, porque ya llevaba 60.000 euros gastados en los procesos judiciales para intentar defender el poder ver a su hijo, un derecho absolutamente evidente para un padre y evidente para un hijo, que no tenía ya más dinero y que, por culpa de no tener ya más fondos, no se había metido en semejante pleito. Por lo que me dijo, creo que sí que va a emprender ya pleitos por esta causa y lo que me dijo fue que, evidentemente, va a ir actuando una vez tras otra contra todas las personas que le imputen delitos, afirmaciones, insultos, etc., radicalmente falsos. Lo va a hacer con Irene Montero y, por lo que yo he hablado con Rafa, que he vuelto a hablar, me ha dicho que también lo va a hacer contra esta periodista y que, evidentemente, va a ir contra cualquier persona que le lance acusaciones falsas. Yo le pediría a la gente, y hablo de derechas y de izquierdas, me da lo mismo, que sea consciente, lo digo a padres, lo digo a madres y lo digo a cualquier persona, que sean conscientes de lo que está ocurriendo. Si tú atentas contra los padres, si atentas contra los hombres, estás atentando contra la mitad de la población. Para todos esos que estén votando estas opciones, que piensen lo que les pueden hacer a ellos. ¿O es que ven acaso en alguna de estas afirmaciones una cuestión estrictamente individual contra Rafa Marcos? En esas declaraciones que hemos escuchado hace bien poco, de otra persona, diciendo qué les pasa a los hombres, qué os pasa, hacéoslo mirar. En aquellas declaraciones de la alcaldesa Carmena, cuando dijo que el hombre llevaba implícito en el ADN la violencia, aquello era por un caso individual, o era un ataque directo a todos los hombres y a todos los padres. Que la gente, independientemente de ideologías, se haga mirar qué es lo que está pasando. Y que se empieza a pensar muy bien su voto. Es un ataque directo a los hombres. A mí el otro día, en otra tertulia, una periodista me dijo que el problema era la masculinidad. A lo cual le respondí que, evidentemente, no estaba dispuesto a perder la mía. Y que si fuese cierto lo que estaba diciendo, la única manera de solventar ese problema sería eliminar la masculinidad de todos los hombres, lo cual llevaría a asesinarnos. Esto se ha ido de madre por completo. Esto no tiene nada que ver con ideologías. Es una lucha sin cuartel contra los hombres y contra los padres. Es una locura. Es una locura, Jesús Ángel. Y yo le pediría a la gente que está dando hombres y mujeres, lo repito, porque me extrañaría muchísimo que la mayoría de las mujeres, de hecho, estoy convencido de que el porcentaje es ínfimo de las que respaldan esto, la inmensa mayoría saben perfectamente que la convivencia pacífica se tiene que establecer con todo tipo de personas. Hombres, mujeres, padres, madres, evidentísimamente. Y que es imposible tener una convivencia con tu hijo tranquilo si lo planteas en términos de enfrentamiento hombre-mujer, mujer-hombre. Esto es una locura. Y ellos saben lo que están buscando. Son comunistas, siempre han trabajado desde la lucha de clases. Y en estos momentos, como esto de la lucha contra los ricos va y resulta que los ricos son ellos, los que tienen los chofer son ellos, los que tienen los casoplones son ellos, en estos momentos tienen que buscar otra lucha de clases. Y no se les ha ocurrido otra locura, otra barbaridad que enfrentar a hombres y mujeres.